Shakira, en el transcurso del día en pleno rodaje, dijo que después de probar un morenito, ya no quiere ningún blanquito. ¿Por qué Gerard Piqué se molestó con la relación de Shakira y Hamilton? Podríamos confirmar que Shakira sí que se estaría viendo ya con Hamilton, que está feliz, me dicen que está ilusionada. El exdefensa del Barcelona se encuentra extremadamente furioso al enterarse del asombroso regalo que su expareja Shakira ha recibido. Es comprensible su reacción, ya que dejar ir a la cantante de su lado ha despertado en el fuertes celos que lo persiguen constantemente. Su enojo aumentó al mencionarle el nuevo romance entre el piloto y Shakira. ¿Quieres saber los detalles de este fabuloso regalo? ¿Shakira está más enamorada que nunca? Quédate con nosotros y te contamos todas estas informaciones y más así que no puedes perderte ni un solo detalle. Los medios están revolucionados con la noticia de Shakira y Lewis Hamilton, especialmente después de ver a la colombiana acompañando al piloto en una de sus carreras en España, seguido por una salida nocturna que ha alimentado los rumores de una relación entre ellos. Aunque ni Shakira ni Hamilton han confirmado nada, el simple hecho de que la cantante pueda estar enamorada nuevamente después de su decepción con Gerard Piqué ha emocionado a sus fans. Se dice que Lewis Hamilton habría hecho un regalo costoso a Shakira como muestra de su amor por ella. Además, la cantante ha compartido en redes sociales una blusa exclusiva diseñada por Versace y creada por Dua Lipa, lo que ha llevado a los seguidores a especular que el piloto adquirió esa prenda exclusiva de la colección para impresionar a la cantante. En medio de estos rumores, los internautas han mencionado con humor que, ella sí cambió un tringo por un Mercedes. Diferentes medios españoles han relatado que Shakira y Hamilton pasaron un candente momento a solas después de la carrera, y luego disfrutaron de una cena reservada en un restaurante y una fiesta en una discoteca de la ciudad. El mismísimo paparazzi Jordi Martín ha confirmado la estrecha relación entre la cantante y el piloto, lo que ha provocado que la noticia llegue a oídos de Gerard Piqué, quien tuvo un desagradable momento durante una transmisión en vivo de la Kingsley. Inicialmente, esto comenzó como un intento de broma hacia Piqué, pero no resultó así ya que el español se ha molestado un montón, han sido los propios compañeros quienes quisieron molestarlo al mencionar a Lewis Hamilton durante el programa. Pero la situación se tornó tensa cuando uno de los panelistas le preguntó si apoyaba a un piloto inglés, generando burlas por parte de todos en el estudio. Lo que desató una respuesta poco amigable del dueño de Cosmos, quien destacó que el número uno es inglés. Ante esto, Agüero declaró ser fan de Hamilton, lo que enfureció al español, quien cambió rápidamente de tema entre las risas de sus amigos. La constante comparación entre Lewis Hamilton y Gerard Piqué se ha convertido en un tema recurrente para sus seguidores, quienes intentan establecer quién de los dos ha acumulado más riqueza y éxito en sus respectivas carreras. A pesar de que se desempeñan en campos deportivos distintos, el debate se enfoca en sus fortunas y logros. El piloto inglés Lewis Hamilton ha alcanzado una asombrosa fortuna estimada en 285 millones de dólares según Celebrity Network. Gracias a su éxito en la Fórmula 1, logra obtener alrededor de 50 millones de dólares anuales, lo que lo sitúa entre los pilotos más destacados en la actualidad. Durante la temporada 2023, demostró nuevamente sus habilidades al conseguir el segundo lugar en el Gran Premio de España, siendo Shakira testigo de su cometido. Por otro lado, Gerard Piqué, el exfutbolista, ha acumulado una fortuna estimada en 80 millones de dólares, resultado de sus actividades empresariales en el mundo del emprendimiento y el deporte tras su retirada del FC Barcelona. Es el propietario de la empresa Cosmos, que posee los derechos de la Liga One, y está implicado en el desarrollo de la Kingsley y es el dueño del FC Andorra. Recordemos que formó parte del equipo de la selección española que ganó la Copa del Mundo en 2010, ya que en ese momento conoció a Shakira, siendo este un momento clave en su vida personal y también en su carrera. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video. Y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.